¡Hola, hola mis queridos amigos de Esencia Cultural! Yo soy Tamariz Lizón y esta es la nota de la semana. El día de hoy estaremos conociendo un poco más de Pampalarama. Pampalarama es una laguna y un complejo de actividades deportivas situado a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz. ¿Quieren conocer un poco más de este sitio turístico? ¡Acompáñenme! Pampalarama se encuentra 45 minutos de la ciudad de La Paz, al norte. Está localizada dentro de la comunidad de Chacaltaya y forma parte de la cadena de montañas más importantes del continente sudamericano, la cordillera real de los Andes y está cerca del Nevado, Huilamán Quilosani y el Huayna Potosí. En el lugar también se encuentra la laguna de Pampalarama, situada a unos 4.300 metros de altitud. Esta laguna y este albergue permiten la realización de actividades como caminatas, paseos en bote, pesca, mountain biking y también escaladas. La laguna del Pampalarama está ubicada en las faldas del Nevado, Quilamán Quilosani, en el distrito rural de Jampaturi, del municipio de La Paz. Cuenta con un albergue ecoturístico, administrado por los mismos pobladores de la comunidad de Chacaltaya. En los lugares aledaños está una opción turística apta para todos los que quieran escaparse del desestrés de la ciudad y relajarse con una caminata en la cordillera, paseos en bote, pescas y esquí. Pampalarama es uno de los lugares donde el visitante puede escaparse para descansar un rato, olvidarse del ruido de la ciudad, pero sobre todo para tener un momento de paz. Sin duda es un lugar ideal para la realización de deportes de aventura. En este lugar se ha aprovechado al máximo los senderos naturales para no abrir nuevos e invadan el ecosistema. Eso llega hasta la cordillera y se traduce en caminatas de 3 a 4 horas de ascenso, en la que se puede observar la fauna de los lugares, las lagunas y el nacimiento del río Choqueyapu, tan cristalino y diferente que cruza la urbe paseña. El distrito rural de Jampaturi posee un importante potencial turístico. En el mismo destaca la laguna de Pampalarama, que constituye una alternativa para la recreación y el esparcimiento de quienes habitan o visitan la ciudad de La Paz. De esta manera hemos llegado al final de la nota. Espero que les haya gustado conocer juntos un poco más de este sitio turístico tan importante que tenemos en la ciudad. No me despido sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Damaris Lizón. Conmigo hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.